En sí logró viajar fue el ex congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunda, quien también se le vio en el Jorge Chávez, ¿no? Junto a un familiar. Él estaba abordando un vuelo también rumbo a los Estados Unidos. Él dijo que viajaba por un tema personal y aseguró que regresaría en dos días a nuestro país. Según el ex legislador, tenía su viaje programado desde hace un mes y no podía atrasarlo. Además, añadió que iba junto a su hijo, que se encuentra delicado de salud. Esto es una versión que efectivamente ha sido ya corroborada.